También, amigos, estuvo el ministro Corcuera. Y, ¿quieren escuchar las declaraciones? Pues véanla. Los socialistas históricos como usted, si Sánchez aprueba la amnistía, o si se da la amnistía, ¿se irán en el partido? Bueno, yo no estoy en el partido. Pedí la baja hace años. Pero, mire, solo le voy a decir una cosa. Alfonso Guerra ha señalado que en su juventud había un oficio en Andalucía que era blanqueador. Blanqueaba las fechadas de los pueblos. Hoy en España ese es un oficio en auge. El blanqueador y en su oficio en auge totalmente. Pues, amigos, la verdad que son declaraciones demoledoras.